Hola amigos, ¿qué tal? Víctor Romero de Bonsai Romero. Qué bueno que me acompañan en otro capítulo más de mi canal. En este episodio voy a trabajar en este elm chino. Le voy a dar una recortada para que se vea un poco más presentable. Si les interesa este tema o cualquier otro tema de bonsai, no olviden suscribirse a mi canal. Denle un like a este video y toquen esa campanita para que YouTube les diga cuando nuevos videos salen al aire. Bueno, ¿qué más? ¡Comenzamos! Este elm chino tiene aproximadamente 18 años. Lo transplanté en la primavera del 2021. En abril fue del 2021. Este año no hice absolutamente nada con él para que se establezca. Estos son retoños que salen. Lo voy a remover de aquí. Obviamente voy a remover estos retoñitos que salen. En la tierra sí tenemos hierbilla que hay que limpiar, ¿verdad? Entonces tiene un poquito de telarañas, unas hojitas que se han ido muriendo. Todo eso hay que darle su limpiada para que quede presentable. Con esas hojas miniaturas, como pueden ver, tiene unas hojitas bien chiquitas y se ve muy escaso. Está entrando en una etapa de adaptación porque lo moví del frente de la casa para acá atrás este año apenas. Y entonces sí como que sí lo resintió. Pero bueno, en fin, lo que voy a hacer es remover todas las ramas que estén dirigidas hacia abajo porque no es estético en el bonsai. Se ven más bonitas cuando están arriba de la rama principal. También las ramas que por lo general no se ven bien es cuando están dirigidas hacia el público. Este es el frente del bonsai. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es esto, con las tijeras, tengo que recorrer por zonas, me gusta trabajar, para ir removiendo las ramas y las hojas que no van de acuerdo al diseño. Aquí tenemos ramas, como pueden observar, espero que se vea bien. Esta rama, por ejemplo, está apuntando hacia adelante y pues está un poco hacia atrás, así que se va. Aquí tenemos una rama paralela a la rama de arriba. Aún no sé qué voy a hacer con esto cuando empiecen a madurar más y se engruesen. Bueno, dependiendo cuál tenga la mejor forma de acuerdo al diseño, voy a remover una de esas dos. Aquí pueden ver claramente cómo esta rama sube de esta rama principal, la cual no está bien. No la voy a remover toda. Se va. Otra rama que no tiene mucho que ver con el diseño. Se va. Ramitas que están arriba, que van hacia arriba o hacia abajo, se remueven. No es esa. Estamos en aquella. Muy bien, aquí tenemos otra que va hacia abajo. Esta es la idea. Utilizamos estas pinzas que son especiales para ramas un poco más gruesas, para que no dejen cicatrices muy, muy grandes. Vamos a retirar unas ramas que están ya secas. Le damos una limpiada. Y como pueden ver, esta rama, la vamos a quitar los pedacitos que están aquí para darle una limpiada y que no se vea tan, tan tosco ahí. La esperanza que tengo es que con la, con esta limpieza que se les da a los bonsai, que puedan producir ramas en otros lados y hojas, por supuesto. Como pueden ver aquí, esta de aquí está cruzando hacia la derecha. En general, y esto es muy en general, sin meternos mucho en detalle. En general, como les digo, las ramas que van hacia enfrente o que van para abajo o que cruzan entre ellas. Por ejemplo, aquí va cruzando esta. Pues no, eso no se ve muy bien. Tenemos, tenemos otra ramita que se está cruzando de un lado. Al mismo tiempo hay que remover, pues, todo lo, lo viejito y lo seco para darle fuerza a esa rama o a esa hoja. Estando fuera un bonsai como todo, bueno, pues se va llenando de telarañitas y los insectos vienen a visitarlos, ¿verdad? Pero como les mostré en el capítulo número nueve, pues se tienen que tratar. ¿Para qué? Para evitar alguna infección o una infestación, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí con la misma rama para que vean cómo voy cortando todo lo que se va hacia arriba. Se tiene que, pues, eliminar, ¿verdad? Lo que cruza de un lado a otro. Lo que cruza de un lado a otro. Lo que cruza de un lado a otro. Como pueden observar aquí, tengo esta rama que sale de esta otra rama en un punto muy cercano del tronco. Eso a mí en lo personal no me gusta. La voy a remover. Ahora hay que tomar en cuenta que cuando se remueven las cosas ya no se pueden poner, ¿verdad? Entonces es una decisión un poco drástica. Pero como en el bonsai, todo va evolucionando con los años. Se pueden ir desarrollando otras opciones que haga ver un concepto y un bonsai muy bonito. La voy a cortar. Le voy a dejar un pedazo de saliendo del tronco a propósito para, bueno, para dejar que ese se seque y ya luego lo corto, ya que esté completamente seco, lo corto al ras de la rama en donde lo voy a cortar. Aquí voy. Aquí la intención es de que esta rama de aquí tome precedencia. Y poder hacer crecer más de este lado la ramificación y las hojas para que den un aspecto de llenar este espacio, ¿verdad? Pero la rama de aquí ya no está interviniendo con ese propósito, así como pueden ver. Y creo que fue una buena decisión. Como les repito, se va a ir evolucionando y va a dar ciertos resultados con el tiempo que se van a ver más estéticos. Y acá, una de las cosas de los elms chinos es de la forma en cómo se cortan las ramas. Ahorita les doy un ejemplo con un acercamiento a lo que me refiero. Pero la idea es de manipular esta parte del arbolito para que crezca hacia la vista del público, no mucho, pero un matorralcito así para que cubra más hacia adelante y pueda llenar un poquito del espacio que tenemos acá y que se vea más en balance con lo demás. Por lo general, los elms chinos, cuando se recortan, como un ejemplo, esta ramita que está aquí. A ver si se alcanza a ver. Muy bien. Si yo la corto en donde empieza, y perdón el movimiento, pero estoy manejando la cámara y las tijeras al mismo tiempo para demostrarles. Pero, por ejemplo, si yo corto esta rama en donde sale, ¿verdad? A ver, moviéndola así, a ver si se alcanza a ver. Esta rama está saliendo de acá, de esta ramita de acá. Si ya lo corto al principio, va a volver a mandar otra rama para que crezca como esta. Si yo la corto de aquí en medio, entonces lo que va a pasar es que va a mandar una rama ya sea para acá o para allá atrás. Manejarlo de esa forma para que siga creciendo, como les comentaba, hacia acá un poquito, ¿no? Que tenga más hojitas. Muy bien, amigos, pues de eso se trata. Ir recortando nuestros bonsai. No se puede hacer una cosa súper drástica. A mí, por lo menos, no me gusta, ¿verdad? Pero poco a poco con el tiempo vamos dándole forma. Y sobre todo que les gusta mucho que les recorte uno porque provoca una situación de que empieza el arbolito a mandar la energía a los lugares donde están las hojas y las ramas. Y entonces empieza a explotar con nuevo crecimiento. Y eso nos da oportunidad a seguir manipulándolo y haciéndolo de una forma que a nosotros nos agrade. Como les he comentado antes, el bonsai, el pasatiempo, se trata de que a uno le guste lo que está haciendo, aprender con los errores y ir modificando, perdón, la técnica para poder llegar a donde uno quiere. En fin, es muy interesante y muy importante estar haciendo este mantenimiento todos los años durante el crecimiento de cada uno de los espécimenes. Entonces, espero que les haya gustado este capítulo. Que lo encuentren informativo, aunque fue breve, pero que lo encuentren informativo. Y les estaré pasando el progreso de este bonsai y de todos los que vaya recortando durante esta temporada. Muy bien amigos, soy Víctor Romero de Bonsai Romero. Espero que todo estén muy bien. Cuídense mucho y cuiden a los demás. No se les olvide. Y pues, ¿qué más? Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces. El próximo capítulo. No se les olvide. ¡Gracias! Bienvenido. El próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!